Gente, viaje en primera clase de American Airlines Ahí no se ve mucho, pero tenemos a la ciudad de Dallas abajo El tele que sale de acá, mi mesita, obviamente mi sector para comer Ahí me siento con mi mesita todo Ahí ya abajo guardé mis zapatitos Una zona Y los asientos para que vean Reclinables Allá en la puntita No es gran cosa, tu toleto de vida Briloche la gana Nos vemos, adeus